En la trayectoria de hoy, Jesús Loya, nacido en Chihuahua, Chihuahua, un 15 de junio de 1992, comenzó su carrera a los 14 años al firmar con Dorados de Chihuahua. A los 17 años fue firmado por los Boston Red Sox con quienes jugó en la Liga Dominicana de Verano y la Liga de la Costa del Golfo de Florida. En 2011, siendo líder en turnos al bat y home runs en ambos años. En el 2015, llega la Liga Mexicana de Béisbol con Delfines de Ciudad del Carmen. Durante la temporada 2019, en generales de Durango, mantuvo un buen desempeño. En 85 juegos y 239 turnos al bat, logró 30 carreras producidas, 66 hits, 7 home runs y un porcentaje de efectividad de .276, sin duda mostrando un buen rendimiento dentro del equipo. Jesús Loya, te esperamos en el 2020.